Quiero que regreses a mi Te extraño, te extraño Quiero que regreses a mi Te extraño, te extraño Mírame bebé Y es que ya no sé qué hacer No lo puedo contener Ven aquí conmigo Mírame bebé Y es que ya no sé qué hacer No lo puedo contener Ven aquí conmigo Recuerda ese día Que dije que luches Y es que no sabía Y sin ti no pude Vuelves enseguida No hay una salida Se me pasa la vida Queriendo que seas mía Y recordé ese día Que dije que luches Y es que no sabía Y sin ti no pude Vuelves enseguida No hay una salida Se me pasa la vida Queriendo que seas mía Quiero que regreses a mi Te extraño Te extraño Quiero que regreses a mi Te extraño Te extraño Mírame bebé Y es que ya no sé qué hacer No lo puedo contener Ven aquí conmigo Mírame bebé Y es que ya no sé qué hacer No lo puedo contener Ven aquí conmigo Quiero que regreses a mi Te extraño Te extraño Quiero que regreses a mi Te extraño 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 Te extraño